Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un video sobre como reemplazar la patita de la motocicleta es decir, con la que se recarga nuestra motocicleta porque como podrán ver, ya se inclina más que yo en las curvas, así que vamos a solucionar eso así que sin más que agregar, los invito a que se suscriban al canal, le den like al video si tienen alguna sugerencia de video, déjenmela en los comentarios, síganme en Facebook, en Instagram y nos vemos en el siguiente video, unas rutas lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra moto en el burro una vez que está ahí, ya vamos a proceder a quitarla porque como ven, es esta más choca que mi rodilla bueno pues para poder quitar la patita, primero tenemos que quitar el posapiés porque nos estorba para poder sacar el tornillo de aquí ellas ya no tienen la tuerca pero no sale porque choca con el posapiés entonces hay que quitar el posapié, vamos a hacerlo en efecto vamos a usar una llave allen y muchos blanquillos eso me debe ver la medida de la llave es 5 y 16 agos 6 y 16 agos 6 y 16 agos bueno ya una vez que pues la aflojamos mínimo nada más para poder alzar esta parte para tener a la vista la patita para quitarla no es muy difícil solo tenemos que quitar este tornillo de estas tuerquitas de aquí y meter aquí de nuevo la nueva patita así que vamos a hacerlo la llave que vamos a usar es la que nos dieron con el kit que trae el número 16 con el kit de herramientas que nos dan con la moto esta llave es la que va a embonar justo aquí vamos a aflojarlo comenzamos la aflojación como pueden ver estuvo no tan fácil ya se puso dura como es el tornillo todavía hay que quitar este resorte toda falta quitar el resorte bueno para quitar la patita bueno el resorte de la pata una vez que quitamos la tuerca pues juntamos la patita y con unas pinzas y vamos a jalar hacia atrás a ver si sale como ven la madre si es industrial salamos fuerte y se liberó la patita como ven pues ya quedó libre el resorte de un lado y del otro y para quitarla ya nada más es cuestión de sacar el tornillo así es como sale la patita por si ya se ve chueca así está ya está bien chueca y entonces vamos a proceder ahora a poner la otra la nueva la refacción y como tip o recomendación para que no tengan que aflojar todo el posapiés como lo hicimos nosotros es poner el tornillo del otro lado y que la tuerca quede del lado del posapiés para que con una sola llavecita puedas quitarlo sin necesidad de quitar o aflojar el posapiés listo ya que terminamos ya que terminamos de apretar el tornillo ahora le vamos a poner su tuerquita de este lado con la misma llave que es la 16 para los que movieron es la 16 si yo dejarlos tengo aquí y bueno ponemos igual si sienten que se empieza a mover por atrás el tornillo este la sostienen con el perico y una vez que ya terminamos vamos a poner la tuerca la patita y va a quedar así como flojita pero eso se soluciona con el resorte con este resorte vamos a hacer que la patita haga esto que regrese y se sostenga atrás que se sostenga aquí y lo bajemos cuando quiera con este resorte este resorte lo vamos a agarrar de aquí ahí se alcanza a apreciar ahí y al mismo tiempo estirarlo una vez que se atore estirarlo y atorarlo por este lado así así que vamos a hacerlo bueno una vez que ya lo metimos aquí tenemos que meter acá pero como lo vamos a hacer este es el desarmador y listo y ya quedó arriba y abajo aquí está la otra patita como pueden ver ya ya está bien chueca entonces el tip el secreto el truco ninja es poner la tuerca de este lado para cuando ustedes ya tengan instalado el posapies aquí así y no lo tengan que quitar como nosotros lo hicimos pues ya cuando pongan la tuerca por este lado nada más quitan el tornillo y el tornillo sale hacia afuera donde si tiene más espacio y no se va a atorar como acá con el posapies como al principio entonces este secreto no se lo vayan a decir a nadie y ahora ya que ya lo pusimos pues vamos a proceder a poner el posapies en su lugar como they were y 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 bueno pues ya quedó el posapies bueno la parte toda la parte de los posapies y pues ya quedó la patita ahora vamos a recargarla para que vean el antes y el después y como pueden ver ya no está tan inclinada como estaba ya quedó más derechita y bueno amigos así es como se le cambia la patita o el soporte izquierdo de la motocicleta de la Vento Rocketman Sport 250 los invito a que se suscriban al canal le den like al video y que me sigan en todas mis redes sociales también si tienen una sugerencia de algún video déjenmela en la caja de comentarios o mandenme un mensaje a través de Facebook e Instagram que por ahí es por donde respondo más rápido muchas veces no me da tiempo de entrar al canal a revisar los comentarios sino que gestiono el canal desde mis redes sociales así que si ustedes me dejan un comentario ahí y me tardo en contestar uno, dos, tres días es porque casi no entro al canal si me lo mandan por Whatsapp o me lo mandan por Facebook por ahí es donde respondo más rápido porque lo tengo más a la mano así que los invito a que me sigan en esas redes sociales y aquí les dejo unos ejemplos para que vean que sí les contesto los mensajes que ustedes me mandan estoy muy agradecido y muy contento por haber llegado a dos mil suscriptores así que seguiré trabajando para darles un contenido de mejor calidad y nos vemos en el siguiente video Buenas rutas